El ministro de Finanzas negó que el contrato del Pozo Sacha se haya detenido por gestión del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuzeli. Patricio Rivera explicó que no se trataba de una negociación lesiva a los intereses del país. En ese momento del tiempo hubo algún problema que tuvo la empresa que estaba interesada en estos temas. A nivel internacional tuvieron un problema con su calificación de riesgo, tuvieron alguna sanción, si no me equivoco, a nivel una multa efectivamente de un gobierno importante europeo y como resultado de eso tuvieron que salir a pagar inmediatamente una multa muy muy grande y como resultado de eso no pudieron seguir adelante con el proceso de negociación.